Saludos para la gente de Acametla y Guerrero 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 Saludos para todas las muchachas guapas de la región mixteca Gózale, Gózale Gózale, Gózale Gózale, Gózale, Gózale Gózale, 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 Gózale Gózale, 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 Góz Atusani ka unshinaha, nachukoni kana unui, tandaviku ishika isata Chayani jabakuti amovichi Saludos para la raza de rancho viejo de raro Y para el amigo silvestre Pablo, gozale, gozale Saludos para la raza de rancho viejo de raro